Tú me alegramos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' creer Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que el piquet le has llevado Duro, todos los piquetes ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantear porque Ella le gusta la gata